Hola a todos, bienvenidos al cuarto y último tutorial de la serie de Pong. La vez pasada quedamos en este punto, logramos que la ola se moviera y rebotara de las paredes y también hicimos que rebotara del bloque. Adicionalmente, logramos hacer que si la ola pasa para el extremo izquierdo o para el extremo derecho, vuelva a empezar en el centro. Esta vez ya vamos a terminar todo, entonces pondremos los puntajes y adicionalmente le organizaremos unas cosas de estética. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy va a ser crear los puntajes. Para eso vamos a bajar a nuestra clase de bola. Una vez estemos en la clase de bola, vamos a ir a nuestra función de mover. Dentro de la función de mover, tenemos que pensar cuando alguno de los jugadores gana un punto. Esto ocurre cuando la bola va o para la izquierda o para la derecha de la pantalla. Esos dos parámetros ya los tenemos, izquierda y derecha. Y dentro del código ya también tenemos ciertas acciones que ocurren si la bola se va para la izquierda o si la bola se va para la derecha. Ahora lo que debemos de hacer es decir al programa que si sea para la izquierda o si sea para la derecha nos devuelva algo. Tenemos que pensar que nos devuelve. En este caso nos va a devolver un número, va a ser o uno o dos. Si nos devuelve uno es porque el jugador uno obtuvo un punto y si nos devuelve dos es porque el jugador dos obtuvo un punto. Entonces cuál jugador anota si va para la izquierda y cuál jugador anota si va para la derecha. Como podemos ver en la imagen, el bloque dos está en la derecha. Por lo tanto, si la bola se va para la izquierda, entonces es un punto para el jugador dos. Y el bloque uno está en la izquierda. Entonces si la bola se va para la derecha, es un punto para el jugador uno. Volviendo al código, vamos a poner eso en texto. Entonces, en la parte de la izquierda, es decir, si la bola se va para la izquierda, ponemos al programa que nos devuelva, le ponemos return dos, debido a que fue el jugador dos el que obtuvo el punto. Y si se va para la derecha, le ponemos return one. Ya así tenemos que nos devuelva si fue el jugador dos o el jugador uno. Ahora debemos bajar a nuestra función principal para poder poner el puntaje. En nuestra función principal vamos a crear primero dos nuevas variables. Y va a ser puntaje uno, el cual va a ser igual a cero, y puntaje dos, el cual también va a ser igual a cero. Perdón, igual a cero. Ahora tenemos que hacer que esos dos puntajes varíen cuando nuestro programa nos devuelva un 1 o un 2. Para eso debemos de hacer una modificación dentro de nuestro ciclo. En nuestro ciclo, donde tenemos la función mover de bola, es decir, en esta línea, debemos de poner que esa función va a ser igual a punto. Entonces ponemos punto igual a bola.mover. Después de eso, debemos de decirle al programa que dependiendo de cuál valor sea punto, entonces nos ejecute alguna cosa distinta. Entonces debemos de poner if punto, es decir, si punto es igual igual o igual a 1. Entonces si el valor de punto es 1, queremos que el puntaje 1 aumente. Entonces ponemos puntaje 1, va a ser mayor o igual a 1. Elif, es decir, por el contrario, si punto es igual o igual a 2, entonces va a ser puntaje 2 más igual 1. Este elif lo que quiere decir es que se va a fijar primero si la primera condición cumple y si no cumple la primera condición, se fija en la segunda. Eso hace que el programa sea un poco más efectivo y sea un poco más rápido. Entonces lo que hace el programa es que va a mover la bola, si ese movimiento devuelve un valor, lo va a guardar en punto y se va a fijar si punto es igual a 1 o si punto es igual a 2. Ya tenemos los puntajes. Ahora debemos de mostrar esos puntajes en la pantalla, es decir, debemos de escribir algo en nuestra pantalla. Para poder escribir debemos de ir al principio de nuestro código. Después de que importamos Pygame, debemos poner una línea línea muy importante, la cual es pygame.font.init. Esta parte de acá nos habilita a utilizar fuentes de escritura en Pygame, para poder hacer letras, para poder poner números en nuestra pantalla. Ahora que tenemos eso, vamos a crear una nueva función que nos permita escribir los puntajes dentro de nuestra pantalla. Entonces bajemos donde tenemos las funciones y acá vamos a crear esa nueva función. La vamos a llamar dev dibujar puntaje. Como parámetros va a requerir una ventana donde dibujar va a requerir el puntaje 1 y va a requerir el puntaje 2. Para escribir algo en Pygame se debe hacer lo siguiente. Primero se debe crear una fuente. Vamos a poner fuente, la cual va a ser igual a pygame.font.sysfont. Eso nos va a permitir crear esa fuente. Para eso debemos de darle un nombre y un tamaño. El nombre de las fuentes son las mismas que hay por ejemplo en Microsoft Word, en Excel, en Paint. En caso tal de que no sepan los nombres, pueden buscarlas en los buscadores web y pueden usar cualquiera de esas. A mí la que me gusta utilizar es Arial. Me parece que es simple y es buena. Y ahora debemos de poner un tamaño. Por ahora le voy a poner el tamaño de 40. Los otros parámetros no son necesarios ponerlos. Sin embargo yo quiero que nuestra letra sea grande. Entonces para que sea grande quiero que esté en negrilla. Para eso debemos de poner un true, es decir, verdadero. Así le estamos diciendo al programa que sí esté en negrilla, sea un poco más grande. Después de eso debemos de poner el texto. El texto es lo que vamos a describir en este programa. Entre comillas jugador 1, dos puntos, y afuera de las comillas ponemos más, string, o sea str, puntaje 2, con puntaje 1. Ese str es para pasar el puntaje 1 a texto. ¿Por qué? Porque el puntaje 1 que estamos ingresando en nuestra función es un número. Pero como acá lo vamos a hacer en un modo de texto, entonces debemos de cambiar ese puntaje 1 a un texto, a algo que el programa pueda escribir. Después de eso vamos a poner el jugador 2. Entonces otra vez debemos poner comillas. Yo no quiero que el jugador 1 y el jugador 2 estén súper pegados. Entonces voy a poner un par de espacios para que tengan un poquito de distancia el uno del otro. Y ponemos jugador 2. Y vamos a hacer lo mismo. Ponemos más str de puntaje 2. Listo. Ya tenemos la fuente y el texto. Ahora vamos a crear un último variable que va a ser escribir. Escribir es lo que vamos a escribir al programa. Lo que le vamos a decir a Pygame que nos escriba. Entonces eso va a ser fuente punto render. Es decir, renderizarlo. Nos va a poner el texto que queramos en nuestra pantalla. Entonces el primer parámetro que necesita es el texto. Entonces vamos a poner texto porque ya lo escribimos. Después necesita la orientación. Como lo queremos que esté horizontal lo vamos a poner un 1. No estoy muy seguro en esto pero si lo quieren poner vertical creo que es un 0. Igualmente pueden ir a pygame.org donde pueden encontrar más información de este código. Y por último le vamos a poner un color. El color que yo le quiero poner por ahora es blanco. Pero en caso tal de que le quieran cambiar el color yo hice un video donde les explico cómo funcionan los colores y cómo se puede codificar. Después de que lo escribimos debemos de ponerlo en la pantalla. Entonces ponemos ventana punto blit. Eso nos permite poner ese escribir en la pantalla. Entonces debemos de decirle cuál objeto vamos a poner en nuestra ventana. Esos objetos pueden ser cualquier cosa. Imágenes o texto. En este caso va a ser nuestra variable escribir. Y después le debemos de dar una posición. Un lugar donde queremos que nos escriba nuestro texto. Entonces como es una posición va entre paréntesis. Yo quiero que nuestro texto esté en la mitad horizontal de nuestra pantalla. Entonces si queremos la mitad horizontal ponemos el ancho dividido 2. Y en el eje Y quiero que esté un poquitico más abajo de la parte superior de la pantalla. Entonces le va a poner 20. Sin embargo este es el punto donde va a empezar a escribirse el texto. Como podemos ver en esta imagen si lo dejamos así el texto no va a estar en el centro de la pantalla. Sino que va a empezar en el centro de la pantalla. Entonces no se va a ver muy estético. Para eso debemos de correr nuestro texto para la izquierda. En nuestro código para correrlo para la izquierda debemos de restarle la mitad del ancho de lo que vamos a escribir. Entonces acá dentro del paréntesis donde vamos a modificar el X. Es decir donde hicimos el ancho dividido 2. Le vamos a restar la mitad del ancho de escribir. Entonces ponemos escribir punto get guión bajo width. Eso es inglés para conseguir el ancho. Y eso lo dividimos por 2. Ya haciendo eso nuestro escrito debería de quedar centralizado. De un modo que es estéticamente bonito. Ahora que tenemos eso debemos de llamar nuestra función dibujar puntaje. Para llamarlo lo vamos a hacer cada vez que redibujamos nuestra ventana. Entonces en la función redibujar ventana después de que llamamos los objetos vamos a llamar la función dibujar. Entonces ponemos dibujar puntaje y ahora requerimos los tres parámetros. Entonces vamos a poner la ventana. Necesitamos puntaje 1 y puntaje 2. Entonces vamos a ponerlos por ahora acá. Puntaje 1 y puntaje 2. Como pueden ver me está saliendo un error y es porque puntaje 1 y puntaje 2 no están definidos dentro de nuestra función. Entonces debemos de pedirle como parámetros de entrada también puntaje 1 y el puntaje 2. Ahora que tenemos esos dos parámetros de entrada adicionales debemos de agregarlos en nuestra función principal. Entonces en nuestra función principal donde llamamos redibujar ventana vamos a ponerle el puntaje 1 y el puntaje 2. Recuerden que redibujar ventana lo llamamos dos veces. Tanto acá al principio como cada vez hacemos el ciclo. Entonces el puntaje 1 y el puntaje 2 los podemos copiar y los pegamos en redibujar ventana dentro del ciclo. Ya así se nos debe estar actualizando constantemente nuestro puntaje. Probemos a ver si funciona. Como pueden ver acá aparece el puntaje jugador 1 y jugador 2. Entonces si acá el jugador 2 va a anotar se suma 1. Entonces así es como funciona. Ya tenemos los puntajes funcionando. Entonces digamos que así ya el programa está terminado. Ya podrían jugar hasta cuando quieran parar. ¿Qué pasa? Que el juego en ese momento no tiene fin. Entonces nunca se acabaría. Por eso vamos a ponerle que tenga un puntaje máximo. Ese puntaje máximo va a ser 5. Y vamos a hacer que cuando alguien llegue a los 5 puntos salga un mensaje diciendo que uno de los dos jugadores ganó. El que haya llegado a 5 puntos y que se cierra el programa. Para hacer eso vamos a crear una función que nos muestre el mensaje del ganador. Entonces vamos a subir en nuestro código y en nuestras funciones vamos a crear la nueva. Entonces si le damos como jugador 1 quiere decir que el jugador 1 ganó. Y si le damos como jugador 2 entonces el jugador 2 ganó. Debido a que lo que vamos a hacer es muy similar a lo de dibujar puntaje. Solamente va a copiar este texto para no tener que reescribir todo. Entonces ya que lo tenemos pegado vamos a modificarle algunas cosas. Lo primero que le va a modificar es el tamaño a nuestra fuente. Creo que 40 es muy poquito para ese mensaje entonces va a poner 100. Lo otro que le va a cambiar es el color. Ya no quiero que sea blanco sino que quiero que sea rojo. Porque quiero que resalte un poco más. Y como pueden ver me salió un problema porque rojo no está definido. Entonces vamos arriba donde definimos nuestros colores. Acá donde está blanco y negro. Y vamos a definir el rojo. Entonces rojo en un formato RGB como lo pueden ver acá arriba. Red rojo es el primero. Entonces ponemos 255, 0, 0. Ya así creamos nuestro rojo. Volvamos a nuestra función que estamos creando. Y ya lo último para modificarle es nuestro texto. Ahora no vamos a poner los puntajes. Vamos a poner un ganador. Entonces vamos a escribir entre comillas ganó el jugador y ponemos acá ya sí quién ganó. Entonces ponemos más str jugador y voy a poner más entre comillas un signo de exclamación para que se vea un poco mejor. Lo último que vamos a hacer es actualizar nuestra ventana. Es decir que muestre nuestro mensaje y que se ponga en la pantalla que lo podamos ver. Entonces ponemos pygame.display.update. Así se nos actualiza nuestra ventana y podemos visualizar el código. Hay algo más que quiero cambiar y es la posición donde se va a poner nuestro código. Queremos que todavía aparezca en la mitad horizontal, pero también queremos que aparezca en la mitad vertical. Entonces vamos a poner lo mismo que hicimos previamente, pero en vez del ancho vamos a tener la altura. Entonces quitamos el 20 y ponemos altura dividido 2 e igualmente debemos de restarle la altura del texto. Entonces ponemos menos escribir .get-height, esa es la altura, abro y cierro paréntesis, dividido 2. Entonces así nuestro mensaje debe aparecer en la mitad de la pantalla. Va a aparecer grande y va a aparecer rojo. Ahora debemos de poner esa función dentro de nuestra función principal. Entonces bajemos a la función principal. Queremos que esto ocurra después de que redibujar nos actualicen nuestros puntajes. Entonces después de redibujar nuestra ventana vamos a fijarnos si alguno de los dos jugadores llegó a un puntaje de 5. Entonces vamos a poner if puntaje 1 es igual igual a 5, es decir, el jugador 1 obtuvo 5 puntos. Entonces nos va a poner ganador y requerimos una ventana. Entonces ponemos win y ahora requerimos el jugador. En este caso va a ser 1. Ahora debemos de fijarnos lo mismo con el jugador 2. Entonces ponemos el if puntaje 2 es igual igual a 5, es igual igual a 5. Entonces el ganador va a ser win, 2. Después de que nos muestre cuál de los dos jugadores ganó, queremos que el programa se termine. Entonces para eso debemos de poner que nuestra bandera sea igual a false, es decir, que sea falsa y aparte de eso queremos que se cierre Pygame. Entonces ponemos pygame.quit. Así se nos cierra el programa. Eso mismo lo vamos a copiar y lo pegamos para el jugador 2. Sin embargo, esto ocurre muy rápido, es decir, se nos mostraría el mensaje del ganador y casi que inmediatamente se nos cerraría el programa. Entonces por eso queremos darle al programa un par de segundos para visualizar cuál fue el ganador. Para eso vamos a poner lo siguiente Pygame.time.delay. Esto va a parar el programa por cierto tiempo. A mí me parece que es bueno 2 segundos. Entonces ponemos 2.000. porque este tiempo es en milisegundos. De esta parte del código la copiamos y nuevamente la pegamos después del mensaje del ganador 2. Ahora sí, cuando uno de los dos jugadores llegue a 5 puntos, nos muestra el mensaje de ganador, espera 2 segundos y se cierra el programa. Probémoslo. Yo jugaré un rato para ver si funciona adecuadamente y ya volveré. A few moments later. Entonces como pueden ver, si alguno de los dos jugadores llega a 5, aparece, gana el jugador 2 y se cierra el programa. Entonces está funcionando adecuadamente. Así como está el programa, ya está terminado. Toda su funcionalidad está como debería de estar. Los bloques se mueven, la bola se mueve y rebota y tenemos nuestro puntaje. Que cuando alguien llegue a 5 puntos, alguien gana. Entonces si quieren pueden dejar por ahí el programa. No hay problema, no hay que hacerle nada más. Yo lo que voy a hacer de ahora en adelante es mejorar, más que todo estéticamente, el programa. Entonces si lo quieren hacer, bienvenidos. Y si no, espero que les haya gustado el tutorial. Como pueden ver, el programa actual como lo tenemos es distinto a el programa que yo les mostré en el tutorial 1. Se ve diferente, no se ve tan lindo. Entonces vamos a modificar ciertas cosas para que se vea de esa manera. Gran parte de lo que vamos a hacer de ahora en adelante es muy matemático. Igualmente intentaré explicar lo que hago. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el tamaño a nuestra ventana. Eso es porque ya queremos que haya una ventana más grande que va a ser como el marco de la ventana de juego donde vamos a tener. Entonces para eso vamos a crear dos variables más. Y va a ser pantalla, altura, el cual va a ser igual a 800. Y el otro va a ser pantalla, ancho, el cual va a ser igual a 1200. Ya que tenemos esos dos, vamos a cambiar nuestro win, que es nuestra ventana. Entonces ponemos pantalla, guión bajo, ancho. Y lo mismo en altura. Ponemos pantalla, guión bajo, altura. Ahora también quiero modificar algo. Quiero que nuestro marco no sea negro. Quiero que nuestro marco sea gris. Entonces para eso vamos a crear el color gris. Entonces donde tenemos los colores ponemos gris y gris en RGB es 128, 128 y 128. Ahora vamos a modificar nuestras funciones. Entonces bajemos a nuestras funciones y vamos a empezar de arriba hacia abajo. Lo primero es que nuestro mensaje de ganador queremos que aparezca en la mitad de la ventana. Entonces lo que hemos de ponerle es enfrente de ancho, ponemos pantalla, guión bajo, y ahí nos cambiará la ubicación de nuestro mensaje. Y lo mismo en altura. Ponemos pantalla, guión bajo, y ahí está la altura. Entonces así ya modificamos la posición donde nuestro mensaje de ganador va a estar. Así va a permanecer en el centro de nuestra pantalla. En dibujar puntaje vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer que aparezca en la mitad horizontal de nuestra ventana. Entonces ponemos pantalla, guión bajo, enfrente del ancho. Ya así garantizamos que aparezca en la mitad horizontal de nuestra ventana. La altura la podemos dejar igual por ahora. Ahora vamos a ver nuestro redibujar ventana. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el llenado de la ventana de negro a gris. Y ahora, si corro el programa en este momento, ven que toda la pestaña es gris. No se puede visualizar ningún cuadrado negro donde vamos a jugar. Entonces eso lo vamos a cambiar. Y otra cosa que veo es que la letra es muy pequeña. Entonces le vamos a agrandar un poquito el tamaño. Entonces para cambiar el tamaño a jugador 1 y jugador 2, el 40, pongámoslo en 50 por ahora. Si lo quieren cambiar, lo pueden hacer a su gusto. Y después, para poner el cuadrado negro, vamos a dibujar un rectángulo. Entonces en redibujar ventana, después de que llenamos toda la ventana gris, vamos a dibujar ese cuadrado. Entonces ponemos pygame.draw.rect, que es la misma función que utilizamos para crear los rectángulos de los bloques. Entonces debemos de poner la superficie en donde la vamos a dibujar. Esa superficie es la ventana. Después necesitamos un color. Entonces queremos que sea de color negro. Y ahora necesitamos los parámetros del rectángulo. Recuerden que esos van en paréntesis. Y requiere cuatro parámetros. La posición en x, la posición en y, el ancho y la altura. Esa parte de acá, como les digo, es un poco muy matemática. Entonces la posición en x va a ser el ancho de la pantalla. Entonces pantalla, guión bajo ancho, menos el ancho del rectángulo que vamos a crear. Y todo eso, es decir que dentro de un par de paréntesis, todo eso va a estar dividido dos. ¿Por qué? Porque queremos que el rectángulo esté en la mitad. Entonces para que esté en la mitad, debe de tener mitad de lo que le sobra a mano izquierda. Y mitad de lo que le sobra a mano derecha. Ahora vamos a hacer lo mismo para el eje y. Entonces dentro de un par de paréntesis, vamos a poner el alto de la pantalla. Entonces pantalla, guión bajo altura, menos la altura de nuestro rectángulo. Y todo eso dividido dos. Ahora sí, debemos de poner ese ancho y la altura de nuestro, de nuestro rectángulo. Y eso ya lo tenemos, el cual es ancho, ancho y altura. Ahora, si corre el programa, pueden ver que está nuestro rectángulo negro donde vamos a jugar. Ahora, lo que hemos de hacer es correr nuestros bloques, al igual que nuestra bola. Y cambiar los límites donde los bloques y la bola se pueden mover. Porque en este momento, no están funcionando dentro de los parámetros adecuados. Otra cosa que me gustaría hacer, es cambiarle el color a la letra. No quiero que la letra sea blanca. Me gustaría que sea azul, para que resalte un poco más. Entonces para que sea azul, volvemos donde definimos nuestros colores. Y creamos nuestra variable azul. El cual en RGB, es 0, 0 y 255. Y así se ve un poco mejor nuestro programa. Ahora sí, dentro de nuestra función principal. Debemos de fijarnos cuando creamos nuestros bloques y cuando creamos nuestra bola. Entonces acá tenemos nuestros dos bloques. Y acá tenemos nuestra bola. Y debemos de cambiar las condiciones que utilizamos para crearlos. Para que empiecen dentro del rectángulo negro. Voy a subir a donde creamos los bloques. Para que veamos cuáles son los parámetros que utilizamos. Entonces el primero es la posición en X. Y el segundo es la posición en Y. Como pueden ver, los otros tres, el ancho, la altura y el color, no se van a modificar. Pero estos dos sí los debemos correr. Entonces volvamos al principal donde creamos nuestro bloque. Sabemos que esta es la distancia que queremos que el bloque tenga de la pared del rectángulo donde va a jugar. Entonces a esta distancia debemos de agregarle la posición en Y donde empieza nuestro bloque a mano izquierda. Eso ya sabemos cuál es. Y eso es la pantalla, el ancho de la pantalla menos el ancho de la ventana de juego negra dividido 2. Ahora debemos de hacer la altura. La altura queremos que empiece en la mitad de la pantalla. Y ya sabemos que nuestro rectángulo negro está en la mitad de la pantalla. Entonces si ponemos que empiece en pantalla guión bajo altura dividido 2. Sabemos que va a estar no solo en la mitad de la altura total. Pero también sabemos que va a estar en la mitad de nuestro rectángulo. Esto lo podemos hacer igualito para nuestro bloque 2 para el eje Y. Entonces ponemos pantalla guión bajo altura. Ya si tenemos nuestro eje Y del bloque 2 terminado. Ahora debemos de hacer nuestro bloque 2 pero en el eje X. Debemos de recordar que es lo que hicimos. Este ancho dividido 10 es la distancia que queremos que nuestro bloque 2 esté de la pared. Y esto de acá, ancho dividido 40, es el ancho de nuestro bloque 2. ¿Por qué? Porque queremos que todo esto sea la distancia a la que esté nuestro bloque 2 de la parte derecha de nuestra ventana de juego. Ahora debemos de modificar la parte derecha de nuestra ventana de juego. La parte derecha de nuestra ventana de juego es el ancho total de la pantalla. Es decir, pantalla guión bajo ancho. Menos ancho dividido 2. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar en el bloque 2. Recuerden que esto es lo que el rectángulo tiene de diferencia entre la pantalla gris y donde empieza el rectángulo negro. Y está dividido 2 porque ese espacio es el mismo que tiene al final. Entonces si le restamos esa cantidad del ancho total de la pantalla. Entonces vamos a estar en el eje derecho de nuestro rectángulo negro. Entonces si corremos el programa, podemos ver que ahora los bloques empiezan es donde deberían estar. En la mitad de nuestro rectángulo negro. Y adicionalmente están dentro del rectángulo negro. No están movidos como antes, pero como pueden ver todavía se pueden salir de nuestra pantalla y no baja del todo. Antes de modificar eso, vamos a arreglar nuestra bola. Sabemos que nuestra bola va a empezar en la mitad de la pantalla. Entonces como dijimos previamente, la mitad de la pantalla es la mitad del rectángulo negro. Entonces solamente debemos de poner pantalla guión bajo en frente de ancho para que empiece en la mitad del eje X. Y lo mismo en la altura. Ponemos pantalla guión bajo altura para que empiece en la mitad del eje Y. Ya así terminamos nuestra bola. Ahora vamos a modificar es el movimiento de nuestros objetos. Para esto debemos de agregar ciertas condiciones. Lo bueno es que ya todas esas condiciones las sabemos. Cuando movemos nuestros bloques le pedimos tres parámetros. El primero es saber cuál bloque es, que eso no ha cambiado. El segundo y el tercer parámetro es la parte superior de la pantalla y la parte inferior de la pantalla. La parte superior de la pantalla sabemos que es donde empieza nuestro rectángulo negro en la parte superior. Eso lo sabemos por cuando creamos nuestro rectángulo. Sabemos que es esto. Pantalla guión bajo altura menos altura dividido 2. Entonces eso lo vamos a escribir donde debería ir el 0. Entonces vamos a poner pantalla guión bajo altura menos altura y todo, es decir, toca poner un par de paréntesis, todo dividido 2. Esto mismo lo podemos copiar para el bloque 2. Ahora debemos modificar es la parte inferior de la pantalla. Para eso debemos de restarle esta cantidad a la altura total. Entonces ponemos pantalla guión bajo altura menos todo esto. Y recuerden que todo eso se le resta porque nuestro rectángulo tiene la misma cantidad de espacio de arriba que la que tiene de abajo. Nuevamente eso lo podemos copiar y lo podemos pegar abajo. Ahora vamos a modificar nuestra bola. Nuestra bola pide varios parámetros. Los importantes son los primeros cuatro. El primero nuevamente es la parte superior de la pantalla. El segundo es la parte inferior de la pantalla. El tercero es la parte más a la izquierda de la pantalla. Y el cuarto es la parte más a la derecha de la pantalla. Lo bueno es que tanto la parte superior y la parte inferior de la pantalla ya lo tenemos. De cuando hicimos el bloque 1 y el bloque 2. Entonces todo eso lo vamos a copiar. Lo copiamos. Y lo pegamos donde va el cero coma altura. Ya así tenemos la parte inferior. Y también tenemos la parte superior de nuestra pantalla. Ahora debemos de hacer nuestra parte izquierda y nuestra parte derecha. Y esos dos ya los tenemos. Tanto que lo voy a copiar. La parte izquierda de nuestra pantalla es la distancia de la cual el bloque 1 va a empezar del borde. Es decir, pantalla guión bajo ancho menos ancho dividido 2. Eso lo va a copiar y lo va a pegar donde debería ir el cero. Y ahora la parte derecha de la pantalla. Eso también lo tenemos. Y fue cuando creamos el bloque 2. Y sabemos que la parte derecha de la pantalla es la pantalla guión bajo ancho menos la distancia de la cual el rectángulo negro está del borde de la pantalla gris. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar donde va el ancho. Entonces ya acá resumiendo sería pantalla guión bajo ancho menos pantalla guión bajo ancho menos ancho dividido 2. Ahora sí, si corremos nuestro programa. Podemos ver que todo empieza donde debería estar. La bola rebota dentro de los parámetros. Los bloques no se salen de sus parámetros. Y la bola reinicia cuando toca el fondo de la pantalla. Ya vimos para el lado izquierdo. Vámoslo a ver. Y acá hay que cambiar el número 1 a un 2. Correcto. Y ahora va para la derecha. Y funciona. Y el jugador 1 tiene otra vez un punto. Hasta ahí está el programa. Está terminado y está funcionando adecuadamente. Yo lo único que le voy a agregar de más es un pequeño menú inicial. Para que cuando corramos nuestro programa no empiece directamente a jugar. Sino que le vamos a decir al programa como estamos listos para empezar a jugar. Y adicionalmente cuando el jugador 1 o el jugador 2 gane. Nos va a volver a mandar a nuestro menú principal. Para eso vamos a crear una nueva función. Va a ser al final de todo el código. Y esa función va a ser def menú. Def menú no va a requerir ningún parámetro. Y va a ser lo siguiente. Lo primero es que nos va a llenar la ventana de negro. Entonces win that fill entre paréntesis negro. Después de que nos la llene de negro. Quiero que nos escriba algo. Quiero que nos escriba presione para jugar. Entonces voy a copiar lo que hicimos acá arriba del texto. Para que no me toque reescribir todo. Lo copio. Y lo pego acá abajo. Quiero que la fuente siga siendo areal. Quiero que sea 100 de tamaño. Quiero que esté negrillo. Lo que quiero escribir esta vez. Es presione para jugar. Quiero que sea texto. Lo que voy a cambiar acá es el color. No quiero que sea rojo. Sino que quiero que sea blanco. Pero igualmente quiero que empiece en la mitad de nuestra pantalla. Acá el error que me sale. Es porque ya no tenemos el parámetro ventana. Sino que ya lo llamamos win. Listo. Y queremos que al final se actualice. Ahora vamos a ponerle una bandera. Entonces ponemos bandera. La cual va a ser igual a verdadero. Y ahora ponemos un ciclo. While bandera. Mientras que bandera sea verdadero. Entonces va a ser lo siguiente. For event in pygame.event.get. Es decir. Por cada evento que ocurra. Y que pygame lo registre. Va a ser lo siguiente. Recuerden. El primer evento que uno siempre debe agregar es. If event.type. Es decir. Si el tipo de evento. Es igual, igual. A pygame.quit. Todo en mayúscula. Es decir. Recibiendo la esquina superior derecha. Entonces quiero que me saque de todo el programa. Entonces voy a poner bandera. Es igual a false. Es decir. Es falsa. Y después quiero que haga pygame.quit. Listo. Lo próximo que voy a hacer. Es que se fije también. En los eventos. De presionar una tecla. Te voy a poner. If.event.type. Es igual, igual. A pygame.keydown. Es decir. Oprimir una tecla. Cualquier tecla. Or. Porque vamos a poner otra condición. Event.type. Es igual, igual. A pygame.mouse.bottomdown. Entonces eso quiere decir. Si yo presiono una tecla. Cualquier tecla sea el teclado. O si presiono. El click de mi mouse. Entonces. Queremos que nos ejecute lo siguiente. Y eso es. Que nos llame. Nuestra función principal. Entonces ponemos. Prin. Principal. Sin ningún parámetro. Entonces. Nos va a funcionar. Lo que hemos de cambiar. Es que. Acá abajo. En vez de llamar la función principal. Vamos a llamar. La función. Menú. Si corre el programa. Si corre el programa. Pueden ver que ahora aparece esta pestaña negra. Que hice presione para jugar. Si le doy click. Empieza el juego. Hay algo que le quiero cambiar. Última cosita. Es que si ven. Cuando corre el programa. Y le doy click. La bola empieza de una. Quiero darle. Medio segundo. O un segundo. Para que. La bola empiece a moverse. Para eso. Voy a subir. A nuestra función principal. Y acá. Después de que dibujamos. Todo. La primera vez. Y antes de que empiece. Nuestro ciclo. Voy a poner. Pie. Time. Delay. Es decir. Voy a parar. El juego. 500 milisegundos. Es decir. Medio segundo. No es mucho. Pero miren. Que si corre el programa. Y le doy. Presione para jugar. Se nota la diferencia. Ya. Ese es todo el programa. Espero que les haya gustado. Ese es todo el tutorial. Cualquier comentario. Duda. Inquietud. Que tengan. Lo pueden dejar en los comentarios. Y espero que les haya gustado. Hay algo que. Si le quiero agregar. Pero ya haría. El video. Muy largo. Y mucho más complicado. Y es que. La velocidad de la bola. Vaya aumentando. Con el tiempo. En el futuro. Haré. Un pequeño video. Explicando. Cómo se puede hacer eso. Pero hasta entonces. Pueden. Ver los otros videos. Que tengo. Muchas gracias. Por verlo. Y hasta luego.